¿Ahora está? ¿Nos vemos todos? ¿Hola? Sí, nos vemos aquí todos los panelistas. Sí, que estamos bien. Un poco porque en realidad lo que quería compartir es simplemente la introducción sobre lo que implica la presencia de la mayoría de los interesados que están en esta reunión, que es una buena cantidad de miembros, pero muchos no miembros e interesados por IAC, y ese es para nosotros un valor importante para organizar este webinar. A ver si esto... algo está pasando con los controles. Bueno, tan solo compartir la cantidad de personas que hubiera querido mostrar que en este momento no se está pudiendo ver, de voluntarios en el IAC, la expansión que hemos tenido con respecto a los capítulos en América, Asia y Europa, invitar a todos los presentes a unirse vía Facebook o las redes sociales a algunos de los capítulos, buscando IAC van a aparecer los capítulos que están en su país y los invitamos a sumarse en esta etapa. Algo que sí me hubiera gustado mostrar es de la cantidad de eventos y cosas que estamos haciendo, lo que se viene, que es el Congreso de Barcelona, una invitación que van a poder encontrar en nuestra nueva página de IAC, certifiedcoach.org, donde pueden ingresar y poder ver desde ahí, bueno, todo lo que IAC tiene para ofrecer, entre ellos la invitación al Congreso de IAC Barcelona con una oportunidad importante de beneficios para los miembros que quieran unirse. En realidad, el tema de hoy tiene que ver con la posibilidad de hacer un acercamiento a IAC y en virtud del tiempo y de los oradores, yo solamente quiero comentar y vamos a poder compartir en estas ocho presentaciones una vivencia personal de lo que implica las maestrías de la IAC como una opción para los coaches que están encaminándose para su profesionalización. Finalmente, tiene que ver esto con reconocer a los líderes que conforman esta organización, cuya lista hubiera querido mostrar acá, de los que están presentes, se irán presentando. Decirles que este es el cuarto webinar, y que para mí es una alegría poder llegar a este cuarto evento en el que los interesados podrán eventualmente, próximamente, ver los cuatro webinars en la página de IAC, en la cual hay un proceso del compartir en este ciclo de Conozca a IAC, que lo hemos llamado Conociendo a IAC, la serie de habla hispana, donde hablamos de lo que era la IAC, de lo que esperan los coaches de la IAC, la mirada empoderadora de las maestrías, y hoy la diferencia entre ser coach o un coach con el poder transformador de las maestrías. De eso vamos a hablar, tan solo invitarlos, que esto sigue, quisimos cumplir hoy con el ciclo de, básicamente, los terceros martes de cada mes para hacer estos webinars, y hoy ya los estamos invitando para el martes 15 de octubre, cada uno de estos webinars ha sido auspiciado, presentado, si bien se trabaja en conjunto por un capítulo en particular, primero fue México, IAC México, luego fue IAC Costa Rica, luego fue IAC Uruguay, cuyos líderes van a estar presentes hoy, y hoy le toca a IAC Venezuela, y el quinto webinar va a ser el de IAC Nicaragua. Es una dinámica bastante, digamos, desafiante y motivante para trabajar en equipo. Luego, cuando se la participa, voy a mostrar algunas imágenes. Les pedimos a todos que están presentes, que pongan en el chat, por supuesto, su nombre y su mail, y también les pedimos que escriban, concretamente, qué conocen de las maestrías, y qué les gustaría conocer de IAC y de las maestrías, porque ese es el tema que nos reúne hoy. Y estará bueno, porque los panelistas van a poder ver eso, y de alguna forma los van a ir tomando como información a lo que se viene. Bueno, lo que quería mostrar, que no se está viendo, que tiene que ver con la agenda del evento de hoy. Luego de esta reunión van a haber cuatro exponentes del capítulo de Venezuela, que son el líder Juan Carlos Apablaza, León García, Domérico Círica, y Juan Carlos Vega. Es un capítulo de los más, digamos, numerosos y comprometidos de la organización, donde hay cuatro líderes en cuatro áreas diferentes de Venezuela, trabajando para el desarrollo de la IAC, a quienes quiero reconocer, como sí también, a los líderes de Costa Rica, a Betsy Martínez, a México, a José Ángel Arán, y de Uruguay, a Gonzalo de la Canal. Y los que nos acompañan, a Roberto Brenes, por ponerle el sistema, y a quienes están presentes seguramente, los líderes de Chile, Perú, Ecuador, Panamá, España, Puerto Rico, como los capítulos que más o menos están presentes. Desde mi parte, no me voy a extender más en el tema de IAC, prefiero dejarle la palabra a quien entiendo, si no me equivoco, que es Doménico, el moderador para el equipo de Venezuela, y que desde ahí arranque, bueno, primero, presentando al presidente, a Juan Carlos Zapablaza, que es quien va a hacer la primera etapa de la introducción en una modalidad, que vamos a ver cómo funciona, pero que realmente va a estar muy bueno. Bueno, por ahora, paso la palabra. Muchas gracias. Comentarios en el chat, por favor. Bueno, un recuerdo. Gracias a todos. Para nosotros, es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Tenemos unos detalles técnicos por acá, pero vamos a hacer todo lo posible por darlo a nosotros para que hacer llegar el mensaje. ¿Lo escuchan? Sí. Estaría bueno que levantes un cacho el volumen, un poquito el volumen, Doménico. Que hables más alto. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, para nosotros es un inmenso placer estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Tenemos unos pequeños detalles técnicos, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer llegar el mensaje. Me voy a dar la palabra a Juan Carlos Apablaza, quien es el líder de acá del territorio de Venezuela. ¿Tiene algo importante que decirles? Gracias, Domérico. Buenas noches. Espero que me estén escuchando muy bien. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento de coaching. El equipo. Muteaste a todos, Roberto. ¿O lo perdimos a Doménico? No, no, no. Es su audio. Se fue el audio. Se fue el audio. Siempre supimos que era, a ver, a ver si vuelve, un desafío, pero un honor reconocer el compromiso y el esfuerzo de qué hay que hacer para transmitir desde Venezuela y que estas cosas podían pasar. Para eso, si no vuelve el audio, porque están con corte de luz, diría que le queda a León y a Juan Carlos por ahí tomar la posta mientras ellos aparecen. Pues déjame, Gerardo, llamar a Doménico por teléfono a ver si lo puedo poner en mi micrófono y quizás podamos tener una vía adicional. Déjame ver. Juan Carlos, ponlo en speaker, por favor. Sí, déjame que, a ver, que estoy tratando de comunicarme. ¿Ahora sí están escuchando? Ahora sí. Estamos escuchando. Bueno, vamos entonces a entrar en materia y mi disculpa, estamos en vivo, que es lo importante. Entonces, yo estaba diciéndole que el equipo del capítulo Venezuela hoy nos está ofreciendo un festín, así que lo menos que puedo es darle la bienvenida e invitarlo a este festín. Entonces, quiero conversar un poquito de mi experiencia y quiero decirles que mi experiencia está basada en la industria y desde allí yo he tenido mi mayor experiencia. Un buen amigo, hace unos años atrás, me comentó que el coaching dentro de las organizaciones se daba a partir del nivel supervisorio en adelante. porque allí estaba, porque allí estaba el nivel que tomaban las decisiones y que en el nivel de operación, de operario, no se daba el coaching porque a estas personas se les dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Entonces, está bien, me dije. Entonces, podemos decir, sin lugar a dudas, que el coaching, además de amor, es acción. Este se transforma, muta, crece y se expande. ¿Para beneficio de quién? De cliente. Años después, yo acepté el reto de incursionar en este nicho tan importante dentro de las empresas. Allí me pude dar cuenta de que el coaching tiene el poder de transformar transversalmente a las organizaciones, es decir, transforma a aquel que toma y que planea las estrategias de la organización y transforma a aquel que hace la tarea más básica. Hoy, en Venezuela, está pasando algo muy, muy importante y muy puntual para Venezuela. Las empresas están perdiendo el conocimiento, están perdiendo el liderazgo, por razones que ya bien sabemos. Pero entonces, están haciendo las empresas lo imposible para retener a su personal y no lo están logrando, porque no tienen que ofertar. Entonces, las empresas se han dado cuenta de algo muy interesante, de que su personal está en crisis. Entonces, está buscando profesionales que le permitan acompañar a su personal a ver la crisis y su oportunidad, solo para luego que estas personas en su trabajo sean productivas y eficientes. Es decir, estén más enfocados. Pues bien, esa es mi experiencia y en este campo es que yo estoy trabajando, estoy acompañando a estas personas. León García tiene unos comentarios que se hagan al respecto. Hola, buenas noches a todos. Sí, Juan Carlos, quería preguntarte, en relación a toda esta experiencia que tú has tenido en la industria, ¿cómo has sentido tú entonces que el coaching transforma a estas personas que están allí? Bueno, déjame comentarte algo. Dice, es, la oruga se transforma, mi querido León, para dejar de ser oruga y vivir como una bella mariposa. Entonces, el águila se transforma a la mitad de su vida para vivir otra mitad de su vida. La transformación de la oruga, de águila, se puede decir que es una transformación natural o de una transformación para sobrevivir. En las personas, la transformación requiere de un acompañamiento para que la persona tenga una mirada a las profundidades de su alma. Allí surgirán las preguntas con sentido y propósito. que planearán, ensancharán y direccionarán la transformación para ir, ¿a dónde? A otros niveles del conocimiento, para saber más de sí mismo. Es decir, que se produzca el insight. Entonces, si la transformación para la oruga y el águila es una transformación natural para las personas, ¿para qué transformarnos? Simplemente para ir a otro plano del conocimiento. Entonces, es allí y es así como transforma el coach. Bien, Juan Carlos. ¿Y qué papel juegan las maestrías en este caso cuando se busca esa transformación profunda de la que nos has estado hablando? Mira, mi querido León, esto hay que tomarlo desde dos. En los enfoques. Primero, las maestrías. ¿Cómo ayudan al coach en el proceso de coaching? Las maestrías son habilidades que un coach debe tener. Ahora, esas habilidades, por ejemplo, escuchar activamente es una habilidad. Pero hay intrínsecamente las maestrías tienen valores. Por ejemplo, el respeto hacia el otro, el reconocimiento al otro. No juzgar. Y también las maestrías tienen mandatos para los coaches. Pues entonces, el coach debe vivir la maestría. Es decir, cuando no está haciendo sesiones de coaching, debe estar viviendo la maestría en una forma personal. Las maestrías en una sesión de coaching dan consistencia. permiten avanzar un paso a la vez. Permite descubrir lo desconocido. Dan dirección. Construyen. Es decir, nada queda al azar. A través de la maestría, en una sesión de coaching, nada queda al azar. ¿Para beneficio de quién? De nuestro cliente. Por otro lado, quiero decirte que las maestrías en una sesión de coaching se entrelazan, tal cual se entrelazan los hilos para crear una alfombra. No sabemos dónde empieza un hilo y no sabemos dónde termina otro. Simplemente se entrelazan. El hilo renuncia, mi querido amigo, a ser hilo para convertirse en un bello tapiz. Así es tú a las maestrías. En una sesión de coaching, actúan para transformar a las personas, para ayudar a la transformación y llevarlos a otros niveles, a su mejor versión. Es así como las maestrías juegan un papel importante en un proceso de coaching y en el coach. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la excelente explicación. Tenía otra pregunta para ti, pero veo que en esta explicación me la contestaste, ¿no? Te agradezco por eso. Gracias, León. Gracias a ti, León. León. Sí, estoy aquí. Muy bien, León. Ya habiendo terminado, Juan Carlos, ¿qué pudieras compartir con nosotros acerca de tu experiencia con el poder transformador de las maestrías? Gracias, Doménico. Bueno, déjame dibujarles algo, ¿no? Un día desarrollando un programa al que llamé Everest, por la similitud que tiene esto con la vida, con alcanzar metas, me preguntaba, ¿no? ¿Qué hacían los escaladores para llegar a la cima? Y después de estudiar mucho y ver muchos documentales, pude comprobar que solo llegaban y sobrevivían aquellos que estaban enfocados en el presente, en el aquí y en el ahora. Y desde ahí podían empezar a transformar sus vidas y que desde ese espacio de silencio llamado plenitud, de ahí surgían, digamos, todas las posibilidades para ellos seguir avanzando y poder ir escalando hacia su meta. El escucharse desde ese silencio, el sentirse y así poder expandir todo su potencial. Y tú me pudieras preguntar, Doménico, ¿y qué tiene que ver esto con el coach? Yo te diría que todo. Y te explico el por qué. Cuando un cliente llega a nuestras vidas, nosotros como coaches, viene buscando su Everest, viene buscando su meta y viene a veces con mucha incertidumbre y a veces también con muchos miedos porque no sabe cómo alcanzarla y por eso recurre a nosotros. Y en esa búsqueda de saber cómo llegar allá, el coaching nos ofrece una gran herramienta que es brindarle un espacio de confianza seguro para que él desde allí pueda bajar su ansiedad, bajar sus miedos y poder decir qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. No importa que en el principio sea confuso ni para eso está digamos el coach para acompañarlos ahí clarificando todo, toda su, su visión a donde quiere llegar. Y yo hago esta comparación con el Everest porque para llegar al Everest hay que pasar por estaciones. Tú vas de una estación a otra estación, ahí descansas, reflexionas, recobras energías y después avanzas a otras personas. Estas son las estaciones que yo llamo en nuestro proceso de coaching, nuestras siguientes sesiones de coaching. Y en ese transitar entre una sesión o estando en la sesión ahí es donde desde esa confianza que ya existe para que el cliente empiece a mostrarse, a descubrirse, a ver toda su potencial, a expandirse, a percibirse inclusive, a decir bueno, sí, yo puedo dar este paso, yo puedo dar el otro, a mantener ese foco claro hacia donde quiere ir y que allí se le pueda brindar toda la oportunidad de él entender cuál es el propósito de estar allí, de seguir adelante y que además pueda haber diferentes opciones por donde caminar. Diferentes opciones para poder llegar al resultado deseado que es la cima en ese y ahí veo que el cliente empieza a sacar y dice wow, o sea, necesito buscar algo que me ayude, algo que me que me dé soporte para poder avanzar y entonces empieza a buscar digamos todos esos sistemas y estructuras de apoyo que es parte de la maestría, empieza a mantener sus propósitos más claro a ver que hay más posibilidades y esto va sucediendo mientras va avanzando, mientras yo digo va subiendo a su Everest y va posicionándose en cada estación que son sesiones tras sesiones tras sesiones que va él avanzando para llegar a su meta. Una vez que él llega a su meta, una de las cosas que yo he podido comprobar y que me da muchísima satisfacción es que a veces la meta al final no es lo más importante para el cliente sino en quién se transformó durante el proceso. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento y hubo un crecimiento dado desde su responsabilidad, dado desde que él pudo tener la fortaleza y el descubrimiento para sacar todo su potencial, todas sus herramientas y poder escalar esa montaña que al principio veía nublada porque había mucha nieve, porque había mucha avalancha, porque tenía miedo, porque tenía incertidumbre y en el proceso de coaching se transforma. Limpió sus gafas, siguió adelante, cogió su morrar con toda su creencia, vació lo que no le servía y se montó con todas las herramientas que lo llevó a la cima. Pero cuando esa persona está allí, está totalmente transformada no solamente del poder haber llegado a la meta, sino que hubo una expansión de conciencia porque vio e hizo cosas que antes no había podido hacer y que estaban en él. ¿Y qué hizo el coach? Lo acompañó desde el silencio, desde la exploración, desde la indagación, desde la unicidad. Se convirtieron en uno y el coach jamás le dijo por dónde, cuándo, ni cómo debería ser. Fue el cliente que se fue descubriendo en ese proceso. Juntos co-crearon un camino, sí, es verdad. El cliente necesitaba al coach para que lo acompañara, pero el coach necesitaba al cliente también para él crecer. Entonces, esa escalada fueron juntos hasta que el coach le dijo viste lo que lograste y viste en lo que te transforma. Y yo quería terminar, digamos, este relato con algo que a mí particularmente me gusta mucho, de algo que dice Graham Alexander, que los coaches no le dicen a la gente qué hacer. Un gran coach es un hábil escucha. Y por último, un gran coach ayuda a descubrir las respuestas que están dentro de ti. Y de eso se trata el coach. El coaching es un espacio para crecer, para avanzar, para conectarse con uno mismo, para tomar acción entre sesión y sesión, para ver si voy bien en mi escalada al Everest. Excelente, León, maravillosa tu parábola. Y quisiera que por favor nos dijeras, ¿cuáles consideras tú las habilidades que distinguen de excelencia? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen a un coach de excelencia? Esa fue la pregunta. Ok, que te escuche entrecortado. Mira, la primera habilidad que debe distinguir a un coach son varias, pero para mí es una, entrar al espacio mágico de la sesión sin carga, sin juicios. Otro, estar. Y cuando te digo estar, es estar para el cliente, no para ti, es para él que tú vas a estar. Porque la sesión de coaching, el proceso de coaching, no se trata del coach, se trata de nuestro cliente. Y obviamente tiene que haber respeto, confianza, y sobre todo, Domenico, creer que el proceso funciona. Muchas veces se pierde la sesión de coaching antes de entrar a la sesión de coaching. Cuando vamos con cargas, con juicio, cuando vamos ya con las preguntas diseñadas. Mira, una de las cosas que yo más me sorprendo es cuando tu pregunta o cuando la pregunta llega. ¿Y llega de qué? De estar presente, de estar con la escucha comprometida con tu cliente, de estar unido a tu cliente. Como decía Juan Carlos, entrelazarse para formar esa alfombra entre el cliente y tú. Para mí es eso. Buenísimo. Y ya para finalizar, ¿podrías decirnos qué diferencias has observado en los clientes antes y después de un proceso de coaching? Sí, definitivamente vuelvo a la parábola del como tú la llamaste del Everest. Llegan con la incertidumbre de no saber cómo avanzar y durante el proceso tú vas digamos como que viendo inclusive cómo cambia su ánimo, su cara, sus emociones, emociones cuando cada vez sientes que él va quitándose capas que lo van poniendo y descubriendo y separo la palabra descubriendo se va descubriendo para hacerse o para transformarse en lo que verdaderamente es para llegar a su meta. Y en esa transformación fíjate que la voy viendo que es lo más importante del proceso que la vas viendo cuando va avanzando no al final al final como te dije ya tú has vivido con tu cliente todo esa transformación durante el proceso. Ya cuando llega a su meta ya tú sabes que está ahí. Como decía ya tú viste el proceso de la oruga como decía Juan Carlos convertirse en la mariposa que es o de la bellota convertirse en el roble que es. y eso es lo hermoso del coaching. Eso es lo que hace de esta actividad profesional algo único. Cuando se vive un proceso de coaching de excelencia y que nosotros tenemos digamos como marco de referencias las maestrías de la IAC eso sucede sucede y sucede para bien. Gracias Domenico. Excelente. Excelente. No se escucha Domenico. ¿Aló? Ahora sí. Domenico. 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 te escuchamos. Domenico. Ok. Sabes lo que escuchando a León me puse me puse a pensar pues que yo para ordenar mis ideas en relación al tema que estamos tratando el día de hoy se me ocurrió algo. ¿Qué mejor manera que poder transformar las vidas y ver un coñado ya obtenerlo durante el proceso que viví? Domenico, no te escuchamos. Domenico. 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 Ok. Entonces te comentaba Juan Carlos muchos de ellos, muchos de los clientes a los que le pregunté que me respondieron me manifestaron que habían llegado a la sesión de coaching con mucha incertidumbre, con incluso hasta angustia y temor. Pero a medida que iba avanzando el proceso se dieron cuenta que eran los protagonistas que todas las respuestas a las incógnitas con las que habían llegado estaban en su interior. Su coach no les dijo qué hacer ni cómo hacer. Sin embargo, ellos fueron descubriendo potencialidades, dones y habilidades que antes no habían visto. Se plantearon metas, propósitos, objetivos y la estrategia para lograrlos. Pero esa estrategia era muy particular, estaba diseñada a su medida y por ellos mismos. Muchos de ellos incluso se dieron cuenta que podían replicar ese resultado en otros aspectos de su vida. Hubo uno que me llamó la atención se perdió nuevamente el audio. Sí, se perdió el audio. Sí, les comentaba que, ¿me escuchan? Sí, Domérico, volviste otra vez. Ok, les comentaba que uno de esos clientes me regaló su propia definición de coaching que decía el coaching es despertar el gigante poderoso que llevamos dentro. Entonces, Juan Carlos, León y a todos los presentes quisiera decirles que cuando un ser humano eleva su nivel de conciencia de esta manera no vuelve a ver el mundo y a sí mismo de la misma forma. Estamos en presencia de una transformación. Domérico, a mí me encanta tu trabajo porque estás haciendo junto con Juan Carlos Apablaza, nuestro presidente, un trabajo fenomenal tanto en empresas como personas jóvenes, personas adolescentes y a mí me encanta el tema de la adolescencia, de la niñez pero ¿cómo sé yo en en una sesión de coaching o terminando la primera sesión de coaching que la maestría ha llegado desde esa primera sesión al cliente? Bueno, Juan Carlos, déjame contarte pues que yo he visto pues que cada cliente es único e irrepetible y cada sesión es distinta pero hay efectos que pueden ser indicadores muy buenos que le pueden decir a un coach cuando está presente una maestría cuando ha hecho un buen uso de la maestría y por eso te puedo decir cuando un cliente se siente se siente cómodo y ve a su coach como una persona que le brinda apoyo podemos decir que se ha mantenido una relación de confianza cuando percibe aprecia tiene un mayor aprecio de sus capacidades y está dispuesto a ir más allá de sus paradigmas podemos decir que se ha percibido afirmado y expandido su potencial cuando ese cliente siente que se fue el audio domenico te comentaba Juan Carlos que cuando ese cliente ¿me escuchas? sí sí te comentaba que cuando ese cliente se siente comprendido validado y no juzgado el coach en esta sesión de coaching ha escuchado con compromiso y así podemos ir dando muchos efectos que permiten decir que se han manejado las maestrías que las maestrías han estado presentes en la sesión de coaching lo cual nos va a dar coaching de esta ha sido una sesión de excelencia y muy probablemente los resultados sean extraordinarios y domenico dentro de una sesión de coaching de tantos clientes que has manejado ¿cuál es el o mejor dicho de esos clientes el desempeño más alto que tú has visto de manera inmediata cuando tú aplicas esas nueve maestrías que la vivimos todos día a día y que en una sesión se aplican evidentemente en el coaching que nosotros practicamos en la IAC ¿cuál es ese desempeño que ha alcanzado un cliente durante una sesión de coaching contigo? Bueno Juan Carlos te cuento que estoy muy de acuerdo con lo que dijo León pienso que los coaches debemos llegar a una sesión de coaching sin expectativas con la firme disposición de entregar nuestro tiempo nuestra atención a nuestros clientes y considero que cuando un cliente asume la responsabilidad de su logro entiende que tiene todo lo necesario para llegar a la meta y es consciente de sus capacidades y está consciente de que puede diseñar la mejor estrategia para lograrlo estamos en presencia de una gran victoria solo con el hecho de que el cliente asuma la responsabilidad y sea consciente de sus capacidades y esté dispuesto a dar el paso estamos ya en presencia de una gran victoria considero que eso es lo mejor que puede suceder en una sesión de coaching domenico yo que soy médico y siempre estoy muy pendiente de esos detalles cuando alguien se acerca a mi consulta como médico y no solamente a mi consulta como médico sino a mi consulta como profesional de la salud pero como distinguimos los coaches que esa persona necesita un nivel de atención diferente al del coach que no necesita un psicólogo un psiquiatra o una ayuda diferente a la nuestra o una asistencia un acompañamiento diferente a la nuestra como podemos nosotros los coaches no cometer el error de caer en la atención de alguien que no está preparado para una sesión de coaching porque nosotros no tratamos personas con condiciones mentales patológicas ni mucho menos pero si tratamos a personas que quieren ir más allá de lo que han alcanzado con una conciencia plena ¿cómo detectamos esas personas que necesitan un nivel de atención diferente al del coach? Ok bueno los principios éticos de la International Association of Coaching son muy precisos en ese sentido establecen pues que nosotros los coaches debemos poner especial atención en la seguridad y el bienestar de nuestro cliente cuando un coach por la observación la escucha con compromiso por la entrega que ha tenido con su cliente percibe el menor indicio de que existe una condición especial de que hay algo un comportamiento que puede poner en riesgo esa seguridad y el bienestar del cliente debe inmediatamente referirlo a otro profesional porque obviamente los coaches no tenemos las competencias para hacer ningún tipo de diagnóstico de este tipo bien lo decía Thomas Leonard el coaching no trata de sanar personas enfermas trata a que personas sanas se vuelvan extraordinarias esa es la esencia del coaching gracias por tu pregunta Juan Carlos así es y es una pregunta muy interesante que debemos tener en cuenta todas las personas que hacemos coaching y no meternos en circunstancias en las cuales quizás las personas confundan este tipo de acción y doménico yo te quiero hacer una última pregunta así bien interesante en vista de este mundo tan cambiante de este mundo tan avanzado y de este mundo que se nos presenta con en la actualidad con generaciones de humanos muy avanzados generaciones de humanos que están naciendo con cerebros espectaculares con tecnología a la mano con tecnología que viene del útero ya incluso demostrado científicamente con códigos genéticos muy avanzados y que dentro de unos 15 20 años quizás los muchachos que hoy tienen 16 20 años van a estar dominando el mundo en todos los ámbitos y la forma de pensar va a estar totalmente diferente cómo nos estamos preparando para nosotros tener ese papel de coach en el futuro porque yo con la edad que tengo espero vivir unos 20 años más adelante a ver porque nadie se va a querer perder este capítulo cómo nos preparamos los coaches para ese futuro que ya estamos en duda Juan Carlos vivimos momentos de cambios vertiginosos de hecho está en pleno desarrollo la cuarta revolución industrial que se caracteriza por importantes avances en el campo de la biotecnología la nanotecnología la informática cuántica la robótica impresiones 3D y vehículos autónomos todo esto va a impactar en los grupos humanos sobre todo en las organizaciones y muy especialmente en la forma como percibimos el trabajo hoy en día los coaches el papel de los coaches va a ser determinante en el acompañamiento de esos seres humanos para gestionar todos estos cambios que están ocurriendo y para que estos seres humanos tomen las mejores decisiones en ese sentido por lo tanto nosotros los coaches tenemos una gran responsabilidad seguir comprometidos con nuestra profesionalización seguir entregando valor agregado en cada proceso y muy especialmente tenemos el compromiso de asumir las nueve maestrías del coaching como una filosofía de vida y vivirlas esa es la mejor manera que tenemos nosotros los coaches de dar de agregar valor a nuestros clientes de acompañarlos de la mejor manera y de montarnos sobre esta ola que ya está en movimiento gracias Juan Carlos y gracias a todos los presentes bueno buenísimo me encantó tu respuesta doménico porque la conecto con lo que yo hago la conecto con lo que yo hago como médico he tenido la oportunidad de pensarme hace algunos años y hacerme muchas preguntas antes de ser coach y siempre me preguntaba cuando veía un paciente si lo que yo tenía al frente era lo único que yo podía hacer si era lo único en lo que yo me podía basar en el análisis clínico de una persona e indicarle una cirugía o indicarle un tratamiento X o en caso de ver niños que trato mucho y siempre me pregunté qué otra herramienta yo puedo utilizar para yo seguir avanzando en mi vida profesional y no ser el médico tradicional que se forma en las universidades como un ego extraordinario del cual se da cuenta uno cuando comienza a navegar por estos mares del coaching y que revisé arduamente en el pensum de la universidad donde me grabé en la universidad de los Andes en Mérida aquí en Venezuela y no conseguí una materia que me hablara de la aproximación y el acompañamiento del paciente nunca la conseguí y les puedo mostrar el pensum de la universidad fue tan sorprendente la declaración que esta se congeló sí doménico estás por ahí sí león por acá estamos sí juan carlos vega como que pasó por ahí el corte luz sí sí se fue se fue bueno este no sé si quieres damos paso a los capítulos que nos acompañan sí quién sería el primero permíteme león por acá está llamando juan carlos vamos a ver si podemos hacer algo acá para que él pueda participar ok te tengo un speaker juan carlos doménico si se me contó la comunicación con internet y bueno y nunca encontré eso doménico nunca encontré esa materia que me diera ese placer de aproximarme al paciente como lo estoy haciendo en este momento y los resultados una vez que me certifico de coach aplicando mis nueve maestrías que las vivo día a día tal cual como me impactó esa palabra la primera vez que la escuché que me dijo vive la maestría a la plenitud de tu vida día a día en tu vida en tu profesión en tu hogar en tu casa en tu trabajo y es lo que he hecho desde ese momento hasta acá y los resultados han sido espectaculares no sabes cómo he crecido en mi consulta como persona viviendo esta nueva maestría de la Internacional de Asociación de la Internacional de Asociación de Asociación de Asociación de Asociación sumamente par o completo como parte de lo que yo andaba buscando y que me hacía preguntas que evidentemente no podía contestármela porque no estaba navegando en este momento es interesantísimo todo el proceso y evidentemente el proceso que cumplen o que viven mis pacientes cada vez que les hago un mini coaching como les digo yo en el consultorio porque ellos no saben que se lo estoy haciendo pero evidentemente si consigo ese cuando se padece la confianza cuando persigo que la persona que expande cuando escucho con compromiso su planteamiento cuando les expreso cuando planifico ciertas dudas cuando les doy estructuras de apoyo cuando hago sus posibilidades cuando hago toda una práctica de respaldar a esa persona que busca una ayuda con una condición médica los resultados son espectaculares Juan Carlos tengo una tengo una pregunta para ti mi querido amigo las personas que acuden a tu consultorio que buscan al coach o al doctor mira la persona busca al médico por el dolor pero y te digo que por qué estás con toda responsabilidad del mundo porque llevo una estadística muy personal en mi consulta con cada 10 pacientes pacientes clientes como les llamo ahora yo asisto en una consulta por lo menos 7 buscan el acompañamiento de un coach evidentemente no lo saben porque mi consulta como médico evidentemente me expreso como médico pero en el momento de percibir que buscan ser escuchados y que una vez que salen de la consulta con herramientas diferentes a lo que un médico en común pudiera aplicar los resultados cuando regresa a la consulta porque la mayoría de las veces los pacientes regresan a la consulta que hacen pensar diferente la particularidad que tiene un paciente es doctor vengo porque usted me dijeron que puede curar tal cosa la responsabilidad es tremenda en el momento de la consulta porque una persona que viene con una dolencia es una responsabilidad que le cure pero nosotros tenemos herramientas pero no somos santos no somos de la consulta y nos curamos de la noche a la mañana pero si le hace mover a él que tiene la necesidad de verte y de pensarte en contra su condición para que siga avanzando en la consulta y se va a hacer con el consultorio con preguntas de valor y pensándose que ahora que vine a este médico que me hizo una pregunta de cómo yo me voy a asistir en un futuro para evitar que mi dolencia siga avanzando qué herramientas voy a utilizar para eso es qué bueno que este médico me escuchó qué médico que este es qué bueno que este médico estuvo acompañándome en mi proceso de cura cuando tú ves eso entonces tú dices aquí la combinación es perfecta aquí la gente vino buscando un médico y se fue con un coach sin saberlo evidentemente en muchas de las oportunidades a menos que el cliente por supuesto se conecta en clientes y ya pasemos a una sesión verdadera pero en realidad esta es la maravilla de ser coach ante una profesión humana como la es de ser médico ojalá los colegas y este trabajo de hacer como los colegas sintieran la necesidad que es sencillo de ir más allá de diagnosticar y recetar sino de ir más allá y acompañar y que el cliente el paciente se sienta acompañado y que en su proceso de cura sienta que tiene esa persona allí que le da herramientas y que le da propósitos claros para seguir en ese proceso de cura excelente Juan Carlos una pregunta más Juan Carlos desde la mirada del doctor entonces ¿cómo vives tú las maestrías? mira la maestría la vivo cuando le hago la FAE le hago las preguntas a un paciente y le hago las preguntas a un doctor pertinente ¿qué hace su por tu salud? ¿qué vas a hacer tú para hacerse el examen que te estoy dando? ¿qué estás haciendo tú porque tu salud es mejor? ¿qué estás haciendo tú para vivir de una manera diferente? ¿entendiste lo que te digo? el abrazo la mano en el hombro ese 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 momento de confianza ese momento de establecer esa confianza yo tengo muchos colegas que ni siquiera miran a los ojos a la gente y le recetan sin mirar y levantar la cara esa mirada de ver a esa persona y sentir lo que está transmitiendo y que esa persona sea escuchada es que es primordial a mí me encanta la maestría 3 el escuchar a esa persona y escuchar sus matices y escuchar sus voces y que cuando tú haces esa pregunta ese valor las personas se responden de una manera espectacular eso es el coaching definitivamente y que cuando la persona regrese con más ánimo regrese con más optimismo regrese ya diagnosticada y regrese diciendo me sentí escuchado me sentí que mis cosas valieron clarifiqué mis dudas acerca de lo que padezco el médico me dio herramientas para seguir avanzando en mi curación las posibilidades de hacer cosas diferentes a las que hago ahorita para obtener una cura ahora las veo más claras y el médico me repartió a tener estructuras que yo ni siquiera sabía que no podía apoyar imagínate dividir una maestría bidireccionalmente pero sobre todo que tú la captas como usted dominó la intervención en la cosa que yo leíste que es cuando la captas al paciente eso es empoderante que te empoderas tú como médico en el caso te empoderas tú como coach y cuando cierras el consultorio te vas con la cabeza en alto diciendo hoy hice lo que muchos colegas deberían hacer y que estoy dispuesto a vamos a decir desde el punto de vista religioso a que la gente lo aprenda a cuanta gente lo necesita en el mundo excelente gracias Juan Carlos gracias por tu intervención muy amable gracias a ti Juan Carlos por la pregunta gracias Juan Carlos vegas vamos a darle la palabra invitamos a Betsy a que tome la palabra como invitados para apoyar y quiero reconocer el esfuerzo de estar transmitiendo desde Venezuela sabíamos que esto era un desafío pero justamente para eso estamos para desafiarnos a lograr integrar a los distintos capítulos y a los distintos países y sobre todo a Venezuela que sabemos que es un país que está en una situación compleja así que quiero agradecerles hasta donde vamos hasta ahora y intercambiar un poco la visión desde la participación de los líderes y en lugar de la dama quien puede dar alguna opinión sobre esto que implica el empoderamiento de las maestrías así que Betsy puedes tomar la palabra gracias 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 Gerardo a mí me gusta aprender del presente de las anécdotas y esto que hemos visto en esta primera parte de este webinar a través de los compañeros de Venezuela mientras escuchaba aprendía yo introspectaba y aquí acabamos de ver maravillosamente posiblemente dos de las maestrías maravillosas del coaching y es procesar en el presente y hacer surgir posibilidades y como la espera en un proceso de coaching aquí acabamos de ver lo que es la espera del proceso del otro cuando sabes que se va la luz que se va la señal que no ve claro que no escucha claro y como el otro ser humano tiene las maneras posibles de buscar lo conectamos inmediatamente a un celular le hicimos una conexión a través de otro compañero y a la larga de toda esta experiencia que sin querer acaba de suceder por razones obvias con Venezuela podemos apreciar realmente la inmensidad de posibilidades que tenemos a través del coaching de poder hacer ese procesamiento en el presente en la realidad que se está viviendo y hacer surgir de eso grandes posibilidades a pesar de cualquier pesar que pueda estar viendo el otro así es que con esa parte hago introducción felicitando a mis compañeros de Venezuela que nos han mostrado en pleno vivo yo sé que no era su intención hacerlo pero aprovechamos que por lo menos sí se ha podido ver ese procesamiento y ese surgimiento de posibilidades que lo han hecho extraordinariamente bien hasta ahora las anécdotas que han contado también la palabra poder yo quise investigar un poquitito y qué rayos es poder y encontré por ahí que poder designa es una palabra que designa la capacidad o la posibilidad de obrar de producir efectos eso es poder producir efectos y en ese poder transformador del coach con maestrías yo quiero imaginar Gerardo si puedes apagar apagar ahí controlar algún micrófono de alguien que anda por ahí gracias entonces vení 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 Gerardo tienes control o Venezuela tiene control de inibir micrófonos no tiene lo tiene Nicaragua y ya lo está silenciando ya silenció gracias entonces basado en esa palabra poder que es ese producir la capacidad de producir efecto cuando quiero pensar en el coach con maestrías y que es el poder transformador que tiene me lleva a alucinar de grandes posibilidades que tenemos para contribuir con ese mundo mejor en la vida del otro en la vida de nuestro coach y yo no quiero hablar de diferencias quiero hablar de posibilidades no es que esto nos hace diferentes es que nos abre a un mundo de posibilidades distintas para el pensar del otro para la vida del otro que es el servicio que damos ¿no? y eso no importaría entonces de qué asociación de qué escuela yo me formé el diferenciador no está en la técnica que aprendí el diferenciador para mí ha sido hasta el día de hoy en saber el tipo de persona en que me puedo convertir para el otro para utilizar la técnica del coaching para el otro entonces qué ha sido para mí encaminarme yo me quiero referir al poder transformador a través de las maestrías desde lo que ha sido para mí encaminarme en esta ruta en esta práctica del coaching que es lo que nos une hoy a todos en este día cómo ha sido ese viaje esa ruta y es una pregunta que me hago a mí misma y aprovecho para hacerla a todos ustedes cómo ha sido esa ruta cómo ha sido ese viaje buscando ese mejor estándar del coaching para servir con excelencia ya sea desde la medicina ya sea desde el mundo corporativo donde yo lo hago desde el mundo de los terapeutas desde el mundo de la docencia donde quiera que lo estemos haciendo y a mí me ha gustado muchísimo la forma en que lo propone la IAC porque me ha permitido realmente tener una mirada apreciativa hacia lo que la maestría que no es que la maestría es solamente de la IAC la maestría es nuestra de cada uno de nosotros las maestrías las propone la IAC pero no las inventa la IAC las maestrías están intrínsecamente en nosotros y por eso hoy estamos aquí reunidos inclusive sin sospechar de dónde viene cada uno pero hemos abierto este Zoom a todos a todos los entusiastas del coaching a todas las escuelas a todas las asociaciones no solamente proponemos este webinar para los coaches certificados o afiliados a la IAC porque ese es el gran poder transformador el compartir el poder crecer como decía Thomas Leora en esta gran villa de coaches ¿cómo ha sido para mí entonces este viaje realmente en esta ruta? para mí ha sido dos cosas fundamentales y espero que a ustedes la pregunta les esté haciendo resonancia comprender los valores que están detrás de estas maestrías que promueve y que vuelvo y repito están en cada uno de nosotros no le pertenecen a una asociación son las las posibilidades que tenemos de ser mejores personas mejores coaches y cuando hablo de esos valores que están detrás de estas maestrías como el aprendizaje permanente el mantener siempre esa curiosidad de buscar cómo ser mejor cómo auto observarme cómo analizar mi sesión estar abierto a la innovación y al cambio estar abierto a la disrupción estar abierto a los nuevos acontecimientos estar abierto a ser inclusivos y a ser totalmente aperturante de mente abierta a la diversidad y a lo que está sucediendo en el mundo en el mundo de mi coach no solo en el mundo general estar abiertos también a tener apertura de cambiar de opinión estar abiertos a equivocarnos estar abierto a fracasar en una sesión estar abierto a fracasar en un proceso y tenemos muy baja la tolerancia a veces al fracaso porque el mundo nos ha encargado a ponernos en este lugar estar abierto a posibilidades de pensamientos distintas a la nuestra tener humildad ontológica de que la realidad no es solamente como yo la veo que hay una realidad al frente estar abiertos a asumir esto como una responsabilidad y darle sostenibilidad al proceso y a la profesión a la cual nos dedicamos estar abierto a algo que me encanta que proponen los valores también de la IAC a buscar esa paz interior y a centrarnos desde ese lugar para poder contribuir hacia el otro lo que no se tiene y lo que no se trabaja y lo que no se revisa dentro de nosotros es imposible poderlo manifestar hacia afuera porque no lo vives porque no estás buscando ese estado de paz interior y por último la última de los valores es estar conscientes de la integridad que hay que mantener en esto y para eso todos tenemos que tener un código ético en el trabajo y estar vigilantes a eso pero para todo esto es para llegar posiblemente a a elevar nuestro estándar no comparándonos con otros sino con nuestro propio desempeño ¿cómo lo puedo hacer mejor ahora? ¿cómo puedo mejorar mejor este año? valga la redundancia ¿cómo lo puedo hacer mejor este año de lo que fui el año pasado? este día de lo que fui ayer entonces para mí la captura detrás de las maestrías que son nueve diez le puedo incluir dos mías personales si quiero si es lo que me hace un mejor ser humano están los valores lo segundo que me ha guiado en esta ruta ha sido que como una persona amante del aprendizaje amante de de la ciencia para mí era muy importante tener una estructura un paso a paso y una de las cosas más maravillosas que encontré al estudiar las maestrías hasta el día de hoy es que puedo ver la forma en que lo proponemos cuando estudiamos las maestrías entender la definición entender el impacto que tiene cuando me comporto con esa maestría luego entender cuáles elementos claves están en esa maestría cuáles son los elementos disfuncionales que es contrario a tener la maestría poder entender mis conductas contrarias a la maestría todo eso es la parte que estudiamos día a día cuando cuando estamos en este mundo de la IAC y algo importantísimo los comportamientos eficaces los comportamientos ineficaces para mí todo esto me dio una gran posibilidad de entender no solamente lo que una escuela un día me enseñó que fue la técnica del coaching sino cómo opera eso dentro de mí y yo como persona muy proclive a entender las cosas necesitaba cómo cómo me pasaba el coaching por el cuerpo decía yo y a veces yo uso una anécdota que digo si tuviera que de verdad devolverme atrás yo creo que tendría que ir a devolver la plata a un montón de coachees porque quién sabe de la forma en que aprendimos a ser coaches pero definitivamente el coach se hace coachando el coach se hace observándose frente a ese espejo el coach se hace revisando sus valores y de las cosas más maravillosas que he tenido en esta experiencia hermosa del coaching ha sido que a través de practicar día a día las maestrías aprendí a hacer un coaching más auténtico y no sólo desde ese lugar de la consultoría o desde ese lugar donde tú sabes lo que le está pasando al otro sino buscar dentro de uno la autenticidad del ser humano lo otro es que me permite tener más confianza porque tengo una ruta de cómo manejarlo lo otro también es que me permite atraer la atención de mi coachee de quien escucha y de la escucha de mía como coach desde un lugar de 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 la de la de la humildad ontológica de entender que la realidad y el punto de vista mío no es el verdadero y que existe en cualquier cantidad de referencias o de puntos de perspectiva me ayudó también a creer que el relato más original es el relato que cuenta el otro no el que yo creo en mi memoria como ser humano de sesgos y de mapas mentales que tengo y que los mejores problemas en esta vida personal y profesional se resuelven a veces con las mejores preguntas y no con las mejores respuestas que pueda uno tener aprendí que saber a preguntar no es hacer la pregunta más inteligente sino la pregunta que tiene sentido para el otro a veces con un simple por qué y que no tiene nada de inteligente pero tiene tanta resonancia en el oído del otro que esa es para mí la pregunta de verdad más poderosa que puede resolver un problema despertar una invitación que hago a todos nosotros es a despertar la curiosidad creo que practicar las maestrías de lo mejor que me han llevado es a practicar la curiosidad quien no está practicando la curiosidad yo creo que está ignorando que gracias a ella practicarlas puedes dejar de viajar en tus propias autopistas mentales y pasarte a las autopistas laterales a la autopista del otro a la realidad del otro para mí la curiosidad ha sido el detonante que me ha permitido vivir las maestrías de una forma más auténtica gracias a todos por escucharle gracias señora Betsy por su exposición magnífica vamos a darle la palabra a José Ángel Arán de México México hola muy buenas noches muchas gracias Betsy por esta gran reflexión desde el interior de tu corazón de tu mente a Juan Carlos Vegas León García Domenico Juan Carlos Apablaza Gerardo Gonzalo y todos los asistentes de muchos países de aquí de América Latina me gustaría que me dijeran en el chat si me están escuchando para estar seguro y listo muchas gracias pues me pidieron que hablara desde mi testimonio como coach de la IAC las maestrías el poder de las maestrías y voy a hablar desde lo personal desde mi experiencia de vida yo vengo pues de un de un de un suceso económico demasiado fuerte en donde mi esposa y yo con tres hijos chiquitos en esa época teníamos un millón de pesos que vendían siendo pues no sé 800 mil no 600 mil no sé cuando sea 600 mil dólares tal vez este que era mucho dinero para nosotros y yo estaba en una situación cerrada en una situación muy enfrascado ensimismado venía yo de una del área automotriz yo llevando las finanzas de una planta de motores de Volkswagen de México y quebrado para mí era un tema muy fuerte y debo decir que yo no buscaba el coaching sino que el coaching me buscó a mí un buen amigo me dijo oye ¿por qué no ves esto del coaching? te puede ayudar etcétera etcétera y aquí es donde quiero empezar a plantear dos de mis maestrías favoritas de hecho cuando a mí me dieron la designación que no es un certificado de una designación del Master is Practitioner perdón José ¿podrías hablar un poco más alto más cerca del micrófono más fuerte? ¿ahí ya se oye mejor? ¿sí? perfecto ¿ya se oye mejor? ¿ya está mejor? muy bien muchas gracias de repente muchas gracias de repente estas cosas de la tecnología fallan quiero hacer un paréntesis todo esto que está sucediendo felicidades a Venezuela porque con todo lo que están pasando en su país son un país ejemplo para muchos países de América Latina y les reconozco y esto que está pasando en esta sesión en vivo pues es incertidumbre porque nadie se imaginaba que iba a pasar esto y precisamente el coaching es aprender a navegar sobre la incertidumbre porque la incertidumbre es una gran oportunidad para crear ¿no? y estamos creando en coaching estamos creando en la IAC estamos creando desde Venezuela y eso es muy muy importante entonces decía que aquí en esta experiencia de vida que tuve hace algunos años pues vienen las dos maestrías mis dos maestrías favoritas les decía que cuando me dan la designación para el Master de la IAC me conectan con un coach de la IAC en Estados Unidos y él una de las preguntas que me dice bueno ¿cuáles de las maestrías tú vas a querer plantar a tu vida? y hay dos maestrías que son mis favoritas no porque las demás no lo sean o porque sean menos que estas pero para mí han significado mucho en mi vida una es la del procesamiento del presente y la otra es el de surgir posibilidades el procesamiento del presente porque creo yo que hoy en este mundo tenemos un acceso de futuro claro en el futuro están las metas yo tengo cuatro empresas ahora soy empresario dos empresas de coaching y dos empresas que no tienen nada que ver con coaching y cuando tú estás haciendo empresa cuando eres empleado o cuando tienes algún problema de repente nos vamos mucho al futuro y es lo que a mí en lo personal me ocurría yo tengo muchos clientes que se van al futuro en un exceso de futuro en donde no están dispuestos o no estamos dispuestos a vivir incertidumbre y donde el futuro que es desconocido genera ansiedad entonces para mí este proceso del presente fue maravilloso y también hay otro exceso que es un exceso de pasado mucha gente vive del pasado de los triunfos del pasado cuando yo era joven cuando yo era X cuando yo era Y eso me pasaba a mí tengo muchos clientes que vienen a la sesión de coaching con un pasado que si bien es cierto fue bonito pero pesa mucho pesa mucho que no está sucediendo el día de hoy y entonces yo encontré el coaching francamente buscando respuestas y ¿qué creen que me encontré? me encontré preguntas y por ahí dice Tony Robbins el ser humano que se hace preguntas no puede evitar la respuesta y cuando un buen coach como los que tengo aquí en el panel porque a mí me da mucho orgullo estar entre maestros del coaching me siento como si estuviera jugando con Messi con Cristiano Ronaldo en el fútbol y yo aquí con mi baloncito aprendiendo de estos grandes coaches del mundo de la IAC entonces yo me encontré primero con preguntas yo me contaba como la que me cuentan muchos clientes esa historia del pasado es que yo viera y si no esto y el gobierno y a mí me hicieron yo dije de repente toda esa historia que yo me contaba me la callaron con una pregunta muy poderosa cuando un coach me dijo muy bien y todo eso que has vivido cuéntame cuáles son los recursos que eso te ha dado en el presente y me quedé callado porque una buena pregunta te puede traer del futuro o del pasado al presente y nadie me había hecho esa pregunta y entonces cuando tú como coach o a ti como coach porque yo también he sido coach yo tengo dos coaches uno está aquí presente Gerardo Silva es mi coach en el tema personal y tengo un coach en el tema en el tema profesional cuando un coach te hace una pregunta y te trae el presente como la misión a mí pasó algo poderosísimo que fue lo segundo que les quiero compartir en este presente me di cuenta de los recursos que yo tenía porque si bien es cierto lo que me pasó no fue agradable a quien le gusta quebrar a nadie a quien le gusta deber 500 mil dólares a nadie o 50 mil ya no sé cuánto es pero deber un millón doscientos mil pesos ya tendremos que hacer la conversión a nadie nos gusta eso a nadie nos gusta que nos pasen cosas una pregunta que te trae el presente y además una pregunta poderosa en positivo hace que te des cuenta de tus recursos como me pasó a mí una de tantas de esas preguntas y entonces cuando yo me di cuenta de que a pesar de eso que me había sucedido yo tenía muchos recursos como la experiencia como conocimientos como me hice más humilde empecé a valorar mi familia me di cuenta entonces y me hice más consciente y eso para mí es el procesamiento del presente porque el presente es sinónimo de conciencia y la conciencia es sinónimo de presente lo decía muy bien hace rato el alpinista tiene que estar presente en el metro que va porque si se empieza a pensar en lo que no ha pasado y en lo que fue se puede se puede morir de congelado entonces realmente eso fue maravilloso y entonces empezaron a ocurrir cosas en lo personal primero con esta conciencia con esas preguntas ese procesamiento del presente empecé a cambiar mi foco empecé a dar por ejemplo al dinero diferente forma de ver el dinero diferente valor lo que para mí el dinero era un fin se convirtió en un medio se dan cuenta el mismo el mismo el mismo hecho el mismo el mismo dinero que es tan tangible yo tenía un foco de lo valoraba como un fin para mí era importantísimo y lo empecé a ver como un medio y empezaron a cambiar mis creencias acerca de mí mismo acerca de la vida acerca del matrimonio acerca de la de la sociedad y empecé a cambiar mis reglas de felicidad que yo me di cuenta que tenía muchísimas reglas de felicidad y entonces cuando uno tiene muchas reglas de felicidad y una y una no se cumple híjole que difícil es eso empecé a cambiar mi foco y cuando empecé a cambiar mi foco empezó a cambiar mi lenguaje empezó a cambiar mis preguntas empezó a cambiar la manera en que veía las cosas y entonces empezó a cambiar mi significado todo por procesar el presente como una pregunta de un buen coach le puede traer a la persona al presente para valorar recursos para valorar estado para valorar salud y en ese momento hacer conciencia para cambiar el foco de significados y entonces para cambiar la energía vital empezó a cambiar mi corporalidad mi fisiología como por arte de magia y lo digo ni siquiera en broma porque no es por arte de magia esa magia que vemos en la televisión de demás que más bien está basada en la distracción yo hablo más bien de esta magia que está basada en el presente y en un buen proceso de coaching y como por arte de magia empezó a mejorar mi salud y aquí vino algo importante yo creo en el poder de la transformación en el poder transformador de las maestrías las nueve estoy hablando solamente de dos ahorita no he mencionado la segunda pero estoy hablando de un constante estar presente pero para mí el poder de esta maestría me dio transformación porque cuando alguien me pregunta muy bien de que te das cuenta ah bueno me doy cuenta de pa 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 de todo lo que puedo lograr de todos los recursos que tengo actualmente de que yo puedo salir de esta situación porque tengo estos recursos la siguiente pregunta fue muy bien y que vas a hacer al respecto y entonces ahí vino un vuelco en mi cabeza un buen coach que no solo te hace darte cuenta sino de base te hace hacerte cargo al respecto empezó a ser mi plan de acción y ahí es donde yo digo la palabra transformación porque la transformación se da a base de lo que vas a hacer en conciencia el día a día la transformación y ahí viene la segunda maestría porque porque esta transformación después de todo lo que les he platicado me trajo posibilidades posibilidades y cuando un ser humano es capaz es capaz porque todos somos capaz cuando digo es capaz no es porque no lo era sino porque cuando un ser humano hace conciencia de que si es capaz de salir de equis situación de resolver esta situación de abrir una empresa esa relación personal sentimental incluso ese tema de salud que tiene porque aquí hay médicos entonces cuando esa persona se siente capaz se valora capaz se abren posibilidades que tal vez nunca en su vida había pensado y debo decirlo hoy yo nunca en mi vida había pensado o creí posible tener cuatro empresas es más para mí era imposible salir de esa quiebra de un millón doscientos mil era imposible era mucho dinero pues no lo había acumulado en tantos años de trabajo en Volkswagen pues con eso les digo todo entonces estas dos maestrías para mí han sido claro el tema de expresar el tema de clarificar el tema de la escucha activa pero como me pidieron que contara un testimonio personal acerca de las maestrías híjole pues es que para mí estas dos han sido el día a día el estar en un constante presente sí claro ojo eh yo no digo que esté mal tener metas pero para mí mi estado actual está aquí a ver si me escuchan mi estado actual está aquí y aquí está perdón mis sueños están aquí mi estado actual está aquí y cómo es que yo puedo entonces llegar a mis sueños o a mis metas mejorando mi realidad mejorando mi presente y el presente se mejora abriendo posibilidades se demora cambiando tu foco buscando nuevos significados cambiando tu energía algo más elevado y evidentemente el sueño se va logrando conforme tú vas avanzando en el día a día como empresario tengo metas pero todos los días tengo esa acción en el constante presente 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 y aprendí entonces que yo no hago yo no hago cosas que están bien hechas o mal hechas porque de repente eso traen cargas emocionales muy fuertes aprendí que en el presente hago cosas que funcionan y que no funcionan y aprendí en el presente que el futuro es incertidumbre y aprendí en el presente que en base a esa incertidumbre yo puedo crear nuevas posibilidades que tal vez no estaban planeadas yo les agradezco mucho espero que esto haya sido funcional para ustedes gracias Venezuela gracias por el ejemplo en esta navegación de la incertidumbre de la luz de la red y lo estaban sacando adelante de una manera muy poderosa muy transformadora muy posible éxito pleno Dios les bendiga bueno gracias José me encantó esto es lo que lo que también es otro punto de vista otra visión pero es lo que bueno nos comprometimos a compartir que es el vivir las maestrías yo creo que una de las cosas más importantes con respecto a las maestrías es que no hace falta solamente para el coaching sino para vivir la vida y eso es un concepto que me parece valioso que tengamos en cuenta porque ese es el poder de las maestrías es una forma de vivir y es una forma como todos los que llegamos al coaching llegamos por alguna historia por algún dolor por alguna búsqueda por distintas razones que nos llevan a descubrir nuestro poder y lo queremos compartir con los demás es la historia de prácticamente los que estamos acá que tenemos quizá esa pasión de querer compartir lo que es el coaching voy a compartir la palabra con Gonzalo y que avance puedo ampliar pero en este mes en que estamos hablando del empoderamiento humano que estamos hablando de los desafíos del coaching creo que justamente las maestrías son más poder humano para los coaches y para las personas y bueno a partir de estos relatos y de todo lo que viene anterior en esta historia de la IAC desde que una persona como Thomas Leonard se le ocurrió en alguna época empezar a reunir esto en un carácter de conocimiento de una profesión y probablemente lo que pensaba hoy es cuando hablamos hoy del mundo VICA y de la incertidumbre y etcétera me pregunto ¿cuándo no vivimos con incertidumbre? pero como que estamos teorizando y creando todo un aspecto hacia la historia ¿no? leía los diarios hoy sobre el conflicto del combustible en el 70 también lo tuvimos iba a traer una imagen sobre las distintas épocas en que tuvimos todos los conflictos que han habido hoy le toca a Venezuela y además creo que el tema de la incertidumbre es algo permanente y el coaching ha sido un camino para encontrar eso y las maestrías como un aporte las maestrías y la visión de la IAC y del desarrollo que ha tenido en la evolución desde que pasó de las competencias a crear un espacio nuevo y a desarrollar lo que hoy estamos apostando todos los que estamos acá y en vías de por lo menos en lo que yo creo que a mí me 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 ha mantenido firme es en la visión de que el coaching sea uno de que todos seamos uno trabajando a favor del cambio del mundo trabajando desde un lugar de cooperación y no de competencia trabajando desde lo que realmente hace falta pensar me acordaba de que en los 80 el gran cambio del coaching tuvo que ver con esto de pasar del incienso y del yoga a un coaching más profesional y creo que se ha avanzado mucho y a veces cuando escucho determinado tipo de posiciones creo que a veces estamos volviendo de nuevo a ponerle al coaching que tiene distintas facetas y distintas formas de verlo una cantidad de aspectos y de profundidades que traspasan la verdadera necesidad del ser humano y de las personas para contar con coaches profesionales que realmente logren ayudar a la humanidad y al cambio quería decir esto porque bueno ahora que ya estamos más avanzados y que pasamos todo lo que fue de inicio medio accidentado hay mucho para compartir y bueno esto como queda grabado no es ya un tema que nos preocupe con respecto al tiempo invito a todos a poder compartir algo más y bueno le paso la palabra a Gonzalo porque quería decir esto y después vamos al cierre a comentar una serie de cosas agradecerle a la gente que se ha sumado en este rato comentar que estamos en creo que seis canales diferentes transmitiendo desde los capítulos transmitiendo los perfiles personales es un gran paso y nada por ahora eso Gonzalo adelante con tu historia permíteme un momento Gonzalo y disculpa es que quiero enviarles un saludo de parte de Pepe del Río presidente de la International Association of Coaching a todos los presentes y a todos los panelistas estuvo conectado por unos minutos pero se le cayó también la señal también se le cayó y tuvo que salir y me escribió y me dijo que por favor les hiciera llegar su saludo por esta vía así que bueno todo para ti Gonzalo quiero señalar que bueno que esto que yo decía conecta con algo que va a pasar Pepe ha desarrollado en la IAC un cambio realmente trascendente y desde hace dos años la organización se está expandiendo y creciendo y creo que próximamente este bueno próximamente se va a dar un evento que me parece que es importante y es algo que desde la comunidad de coaching del Uruguay hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo y es sentar en una mesa todos los líderes de las organizaciones para discutir para compartir para conversar y para ver si se crea algo mejor y en eso quiero reconocer la actitud que siempre ha habido en esta idea de que desde la IAC ha habido un espíritu de cooperar y no competir de crear de dejar hacer de poder desarrollar un voluntariado diferente en aras de que las personas que están escuchando que sabemos que la mayoría por lo menos de acuerdo a las inscripciones no son miembros o están interesados en ser miembros quiero ratificar esta invitación a unirse a un desarrollo profesional que apunta a unir a las personas y a los coaches pero proveerles de este desarrollo de maestrías y de certificación que no es una certificación simplemente por tener un sello sino porque realmente es una nivel de aprendizaje y un nivel de digamos de rigurosidad basada en lo que la IAC propone que no solamente tiene que ver con las maestrías tiene que ver con los valores tiene que ver con la ética tiene que ver con un montón de aspectos así que quería señalar eso agradecerle a Pepe no lo vi que estaba por acá y bueno también estaban otros miembros del BOR como Fernando Celis y estaba además de los líderes bueno todos los que se han sumado a esta transmisión que todavía continúa así que bueno gracias León por comentarlo Gonzalo bueno principalmente quería reconocer a Venezuela en este esfuerzo para liderar esta transmisión liderar este webinar y lo que sí me gustaría reconocer es que han llevado adelante esta esta jornada a pesar de todas las vicisitudes y eso es una gran demostración de que cuando uno está comprometido las cosas suceden y eso es otra de las cosas fundamentales en el coaching lo que a mí me tocaba hablar y lo que habíamos quedado en charlar era más que nada la visión que me daba a mí haber estado en el lugar que estuve mirando las maestrías cómo se incorporan en la vida y cuál es la diferencia justamente que hace a a a un coaching magistral cuando se incorporan en la vida y esto es básicamente a partir de un par de ejemplos vas de un par de ejemplos prácticos que me ha surgido en la práctica a mí me toca revisar como voluntario los planes de desarrollo profesional de las maestrías que es una de las cosas que la IAC requiere a todo coach que presente un plan de desarrollo personal en las maestrías es la manera de incorporarlo a uno porque aquello que uno tiene incorporado es lo que puede dar si uno no lo tiene dentro no tiene nada para dar primero está el trabajo personal en las maestrías y eso es lo que la IAC cree y en este en este devenir de ir revisando planes de desarrollo profesional me ha tocado encontrarme con varios ejemplos de los cuales van a estar desde ya totalmente despersonalizados pero vale en sí la experiencia que hemos tenido para que vean cómo una maestría juega dentro de un coach y cómo esas maestrías se demuestran dentro de un coach o la falta de ellas el primer caso fue de una me tocó revisar un plan de una mujer que me decía que le había ido mal en el examen práctico en la maestría 9 y bueno empezamos a revisar la maestría 9 a ver cómo era cómo venía vimos todos los puntos todo lo que dice el texto de la maestría 9 no entendía por qué le había ido mal que era crear estructuras de apoyo es decir ayudar al cliente a crear y usar estructuras de apoyo era algo que se podía hacer planes bla 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 dimos mucha vuelta en la charla sobre eso y no encontraba dónde había hecho pie en su plan entonces la pregunta general es qué es lo que tú quieres incorporar en tu vida qué es lo que estás encontrando que te está faltando como persona en tu vida entonces mirando hacia arriba buscando encuentra ahí dónde conectar y me dice últimamente lo que me está faltando es poder poder alimentarme bien me estoy alimentando mal realmente me estoy alimentando muy mal no estoy cumpliendo con los horarios estoy comiendo tarde estoy comiendo el indebido bla 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 empezamos a hablar sobre el tema de la alimentación lo bien que le hace cuáles serían los beneficios cuáles son los perjuicios giramos en esa charla hasta encontrar bueno ya sabés qué es lo que tienes que hacer ya sabés a dónde quieres ir qué es lo que te estaría faltando para que lo cumplas para que logres tu objetivo y ahí mirando para arriba me dice lo que necesitaría sería encontrar algún sistema alguna forma que me haga mantener un plan de alimentación en el tiempo entonces ahí se me ocurre preguntarle y eso qué tiene que ver con tu examen cuál era la maestría que estaba que estaba que estaba faltando y ahí es donde hizo el insight y empieza a ver ah claro sí una estructura de apoyo que estoy necesitando necesito crear una estructura de apoyo para este plan de comida y ahí también en ese momento empezamos a hablar de qué estructura de apoyo estaba dando ella en sucesiones y se daba cuenta de que se lo estaba pasando también por alto porque era algo que no tenía incorporado en ella no tenía esa maestría incorporada y como no la tenía incorporada tampoco la podía proveer en sus sesiones ahora vemos cómo engancha cómo se encadena tanto el incorporar la maestría a la vida como para poder brindarla en una sesión con este pequeño ejemplo podemos ver cómo una maestría a la nueve que siempre la dejamos a lo último la última jugaba un rol importante que al momento de preguntarle qué era lo que le faltaba en su vida era justamente no era la dieta estaba faltando estructura estructura que por casualidad también estaba mal era el punto más flojo dentro de su examen de evaluación esta es una manera práctica de cómo ver cómo una maestría se incorpora a la vida en este caso cómo este coach a partir de incorporar esta maestría iba a poder brindar un coach más cercano a la excelencia y poder completar otro ejemplo también se me ocurre era también de otra persona que en su plan al principio su foco estaba puesto en expresar yo lo que quiero desarrollar para mí es expresar la maestría 5 porque cuando hablo nadie me entiende yo siento que mi mensaje no llega claro entonces ahí empezamos a dar vueltas en la charla a ver realmente para clarificar si era expresar lo que realmente estaba necesitando como un plan que sea realmente sólido para su desarrollo profesional y hablando del expresar yo veo que se expresa claro yo veo que lo entiende yo veo que realmente sabe explicarse escucho eso y se lo se lo expreso yo a él yo te estoy escuchando claro yo te estoy escuchando perfecto entiendo lo que me estás explicando es realmente expresar el problema que tú tienes en la comunicación bueno ahí es donde llegamos al insight de que en realidad no era expresar en realidad lo que él estaba sintiendo era que no estaban confiando en lo que él quería hacer en su visión en la manera que él veía que las cosas iban a suceder en la manera que él veía que las cosas podían suceder y entonces transitamos de expresarlo a un tema de confianza y cuando de repente empezamos a explorar la idea de confianza nos encontramos ya en otro lugar pasamos de la maestría 5 a la maestría 2 y empezamos a hablar de no en la maestría 1 sino en la maestría 2 sino estábamos entre la maestría 1 y 2 a ver si era la relación de confianza la que estaba faltando en esa comunicación o que no estaba percibiendo realmente su potencial y en esa charla entre ambas maestrías manejando esa charla entre ambas maestrías logra tener el insight de que él no podía percibir su propio potencial al no poder percibir su propio potencial no estaba generando la confianza en sus interlocutores al él no poder expresar realmente su potencial porque no confía en su potencial no podía generar la confianza y sin la confianza por más que exprese su mensaje no llegaba ahora ¿saben cómo jugando con estas tres maestrías llegamos a una sesión en una charla a transitar a transitar por las tres y poder lograr que esa persona incorpore realmente la maestría que necesita desarrollar para poder aplicar en sus prácticas y en su vida porque principalmente si no vives las maestrías si no encuentras la dimensión en cómo vivirlas las maestrías es muy difícil que las puedas realmente aplicar las nueve maestrías del coaching diseñadas por Thomas Leonard van realmente como un parámetro de medición del coaching de excelencia pero en su sentido más profundo son una forma de vivir y una forma de estar y hacer de excelencia por eso es tan importante incorporarlas al día a día estos dos ejemplos y hay muchísimos más que me vienen a la cabeza pueden traer a la práctica de una forma fácil cómo las maestrías las podemos manejar e incorporar a nuestro día a día y a partir de esta oportunidad a mí me tocó como voluntario dentro de la IAC realmente pude empezar a encontrar la verdadera dimensión de las maestrías y el alcance profundo que tienen en la aplicación tanto en la práctica profesional como en la práctica personal era simplemente este mensajito quería agradecer ya van a ser las 23 horas dos horas aquí conectados quiero agradecer a todos los que están conectados viendo de haber estado hasta este momento en esta en este webinar muchas gracias León Juan Carlos Domenico por la invitación ha sido un placer para nosotros también ha sido un placer tenerte y tenerlos a todos ustedes aquí José Ángel Azenovexi Roberto por haber estado y haber aportado a este webinar toda su experiencia en relación a cómo vivimos todos los días todos este nuestros procesos y sesiones de coaching todos hemos experimentado esto y todo lo que hemos dicho hemos visto cómo nos hemos paseado por las maestrías y en realidad que buscamos que nuestro trabajo sea un trabajo de excelencia para llevarse lo mejor de nosotros para que él pueda seguir creciendo y seguir alcanzando los objetivos que se ha planteado yo creo que ya estamos llegando al final de este webinar dale gracias mil gracias a los participantes que tuvieron el tiempo para estar con nosotros aquí aprender un poco más del coaching del IAC y obviamente agradecerle a todos los capítulos que nos han estado acompañando y a nuestros capítulos invitados tanto México Uruguay y Costa Rica de verdad que sí bueno hemos hecho un gran esfuerzo estamos en ciudades diferentes los líderes de este capítulo pero bueno yo estoy más hacia el sur oriental del país y en el centro la cosa está un poquito ruda con el tema de la luz pero son las posibilidades que se abren y son las posibilidades que tenemos que trabajar desde ahí era una gran incertidumbre hacer este webinar y lo hicimos y gracias a Dios y gracias a todos ustedes cada día vamos aprendiendo León cada paso técnicamente hoy pudo haber algunas cosas pero a mí lo que más me importa es recalcar que no solo los líderes sino los equipos que están detrás de los líderes que han acompañado este equipos que están creando capítulos en Bolivia en Colombia también están presentes realmente reconocer que bueno que es un paso vamos camino al quinto webinar el día 15 de octubre ahí el anfitrión será Nicaragua quiero recordar eso y quiero también invitarlos a todos a visitar la nueva página de IAC es www.certifycoach.org donde ahí quienes no estén familiarizados pueden encontrar toda la información necesaria toda la información referida a las maestrías y fundamentalmente también todo el acceso a los capítulos que acompañan el desarrollo de la IAC como así también invito a los que no solamente estén presentes sino a los que vean este video que próximamente estará en la página a ponerle like a las páginas de Facebook donde están en cada país trabajando y difundiendo el poder del coaching y a partir de ahí el de las maestrías recordar eso recordar que también es una organización por supuesto abierta cuyos valores tienen que ver con la diversidad y la inclusión no hay acá ningún tipo de criterio de selección ni mucho menos todos pueden ser miembros el proceso de certificación es diferente a otras organizaciones de hecho cada uno de los capítulos está en condiciones de poder informarles y abrirles un poco el tema y si no lo pueden ver en los videos anteriores ya haremos otro nuevo con respecto a ese proceso simplemente eso invitarlos a ser parte invitarlos a seguirnos agradecer a todos los que estuvieron presentes invitarlos y recordarles que el 8 y el 9 hay un congreso mundial de la IAC en Barcelona al que pueden acceder incluso aquellos miembros que se hagan miembros porque incluiría su membresía actual el acceso al congreso en Barcelona quienes estén cerca quienes estén viajando pueden participar así que nada eso quería que son algunos mensajes parroquiales que vale la pena recordar para cerrar este evento y nada agradecerles gracias Venezuela gracias Nicaragua por la tecnología vamos aprendiendo porque coaching es aprendizaje invito a vivir las maestrías y a vivir empoderándose con las maestrías y a seguir todos los eventos y las situaciones que ahora se van a dar con la IAC y bueno continúa el desafío de este mes que también es un evento desafío de coaching 30 días en el que la IAC está comprometida con su variedad de representantes o sea que estamos involucrados y desarrollando lo mejor que podemos la expansión del coaching la expansión de la profesión desde ese lugar los saludo les agradezco y nada los saludo y sin más Gerardo a las dos horas estamos hechos escucho Gerardo ¿hay alguna posibilidad de tomar una foto con todos los participantes? sí ya está hecha la foto esa pero con todos los participantes porque este sistema no permite poder ver como como en todos los casos a todos los este a todos los que están del otro lado pero Gerardo podríamos activarlo a todos para la salida lo único que vamos a pedir es que desactiven que pongan en mute que se pongan en mute porque se va a armar un lío hagamos la prueba la foto de los excelentes ya está vamos a hacer la prueba siempre hay un delay así que supongo que ya estamos haciendo lo que pasa es que no hay una forma de hacerlo de una vez así que ahí vamos apareciendo prendan sus cámaras por favor a ver qué bueno apareciendo paso a paso cuántas caras ves tenemos para la próxima algunas ideas como para poder a ver a ver creo que estamos todos nos faltan tres solamente veo una pantalla yo veo veinte ya vemos veintiséis faltan seis yo tengo treinta aquí ah bueno cuatro nosotros ahora si se están viendo todos ahora si se puede y el último todos somos todos panelistas sí faltan dos nada más esos caben esos caben en la pantalla no te preocupes ah vamos a poner a Pepe que está aquí está aquí bueno está habilítalo ya 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 está dije que subiera y que pudiéramos escucharlo porque estas son las que permanecen estamos estamos todos ya ya son dos páginas Roberto vas a tener que con la flecha darle a la otra para tomar dos fotos esta es la la segunda página en la segunda página está Pepe saludos poderosos Pepe prendan sus cámaras para que tomen la foto prendan sus cámaras pónganse guapos todos digan y hace y hace y hace a ver si alguien también puede hacer la captura por si acaso un segundo para hacer la segunda parte hoy sí me bañé qué bueno a ver si un segundo ya somos dos un segundo la segunda parte entonces vamos a darle un para acá qué bueno conocer las caras de algunas personas con las que hablamos en distintas partes de Latinoamérica que las veo por primera vez así en vivo un gusto un gusto saludos Pepe saludos Anabesca Georgina por supuesto saludos a todos no sé si me pueden escuchar pero sí Pepe te escuchamos sí adelante aquí escuchándolos en medio de una tormenta eléctrica aquí por donde vivo dónde estás ok listo para la segunda todos sonriendo IAC IAC en la ciudad de México Gerardo estamos todos con la sonrisa así posando ok bueno están las dos fotos qué bueno bueno a subir bueno muchas gracias de verdad desde Venezuela todo el capítulo de Venezuela les da las gracias por habernos acompañado gracias a todos los colaboradores y bueno seguiremos avanzando ahora le toca Nicaragua ¿no? sí el 15 de octubre el 15 de octubre estaremos allí apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses para que también sea un éxito esto excelente gracias buenas noches brevemente y sin pretender quedarme mucho tiempo felicidades a Venezuela felicidades Gerardo por esta coordinación me dará mucho gusto poder escuchar el webinar desde Nicaragua del capítulo Nicaragua desde Venezuela si Dios quiere Dios mediante si la luz lo permite y se puede estaré escuchándolo ahí con Leo un abrazo a todos es una serie de eventos Pepe esa semana vos estás en Venezuela está este webinar y el 16 de mi cumpleaños ah muy bien muchas felicidades Gerardo muchas felicidades y un placer escuchar a Betsy a Gonzalo a José lo pude escuchar un rato gracias a todos y muchas felicidades por este evento gracias Pepe gracias saludos y gracias a todos gracias Roberto éxito pleno descansen igual gracias adiós gracias